Augusto Schott es pretendido por el Levante de España. El equipo que milita en la primera división del fútbol español hizo sondeos por el futbolista de nuestra ciudad. Los últimos meses han sido definitivamente de ensueño para Augusto. En el mes de octubre empezó a jugar amistosos con la primera de la T hasta llegó a convertir un gol contra Huracán. En la Copa Diego Armando Maradona jugó sus primeros partidos oficiales y dejó en claro que tiene mucho más para dar. Ya había sido bicampeón del torneo de reserva en la Superliga con Talleres y había sumado algunas concentraciones con el primer equipo antes de lo que fueron los cinco partidos que jugó con Talleres y donde cumplió en la Copa Diego Armando Maradona. Además, con la selección argentina formó parte del plantel y fue titular en los Juegos Ode Sur. Lo cierto es que ya hay equipos del viejo mundo que pusieron los ojos en el lateral derecho que hizo sus primeros pasos dentro de una cancha de fútbol en el centro vecinal San Miguel y empezó a sentir pasión por este deporte en el deportivo y cultural Arroyito. El Levante, equipo español de Valencia, está detrás de los pasos de Augusto Schott como así también interesado por otro futbolista central, Puctibol. Pero lo cierto es que, y lo que nos importa a nosotros, es que el canterano de Talleres está siendo observado por equipos del fútbol europeo. Augusto sabe también que con tres competencias, que tendrá Talleres a partir del 14 de febrero, torneo local Copa Argentina y Copa Sudamericana, sumado a los buenos rendimientos que ha tenido y los momentos que le tocó jugar, será una fija para el entrenador Medina pensando en lo que vendrá. El proyecto de Talleres también es darle rodaje a los juveniles de las inferiores.